muy buenas tardes bienvenidos a todos un día más al canal bueno lo primero que necesito que me hagáis es que me digáis oye el audio está bien está mal he puesto el súper micrófono que tenía para en el otro en la cripto cueva del curso de puesto aquí y el de aquí lo he puesto para allá entonces para ver si va un poquito mejor el audio creo que sí porque es un poco mejor bastante mejor tiene amplificador y esas cosas yo que sé estas cosas de los audios que a mí se me dan tan mal bien dicho esto vamos a ver cómo está el patio está interesante visto lo visto podemos ver si esto puede ser una falsa salida si va a haber un doble techo si vamos a tener un retroceso fuerte si la cosa va suavecita vamos a ver varias cosas aparte de las peticiones que tengo que son unas cuantas tengo aquí apuntadas vamos a ver altcoins contra bitcoin y contra el dólar bien bien y bueno pues vamos a tener en cuenta varios factores que hay que tener en cuenta ni más ni menos así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita muy bien muy bien pues eso suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder cosas que son súper chulas bien de momento bitcoin cumpliendo con lo que tenía que cumplir no salir más arriba vamos a ir puntito a puntito en cuatro horas vemos que pues esta línea de tendencia que teníamos aquí en el r6 pues está perdida vamos a quitar está pinchito blanco una de las posibilidades que hablábamos ya pegué ayer la imagen en el canal vip era esta una súper mega cuña que podemos romper de momento no se rompe no se rompe no se rompe por esta línea de tendencia vale pam 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 de momento pues a intentar romper estamos un poquito y que si dentro que si fuera que si me toque si saco que si no sé dónde voy bueno está ahí 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 lo ideal sería llegar a soporte vale por lo menos una de 58 759 soporte que era un soporte mensual recordemos dentro de este gráfico que hemos estado compartiendo todos juntos en un mes pues era cierre mensual vale estos cierres mensuales estamos por encima bajar ese soporte para luego rebotar teniendo en cuenta que todavía nos quedan 10 días para terminar este mes no 30 de noviembre con abril junio y septiembre 28 tiene uno y los demás 31 o sea que nos quedan 10 días semana semanalmente tenemos un poquito más arriba vale por eso pintamos esta raya verde vale porque tenemos entre este cierre semanal que hicimos la semana pasada aquí también tan bonito y estos anteriores vale podríamos tener una zona de soporte intermedia que de momento junto con la zona de resistencia que la vamos a poner otra vamos a cambiarlo es porque claro nos la hemos comido con patatas y yo la he seguido dejando ahí y es una zona de soporte y esta zona de soporte también pero es una zona de soporte digamos un poquito más light vale pero de semana importante justo ha ido a caer entre medias de las dos y ha rebotado no estábamos por encima de ese soporte y yo el cierre de esta semana y estamos justo en el punto del cierre de la semana anterior eso es muy bueno y más para el día que estamos para ser jueves porque porque lo que puede indicar por un lado carrera para cerrar una semana verde que todavía queda vale queda lo que es el día de hoy queda mañana viernes que los viernes ya sabemos que pueden ser un poquito volátiles y queda el fin de semana que ya vamos a ver qué pasa alguno decía que porque cuando se pasa el máximo histórico la cosa se vuelve volátil pues no lo sé pero la cuestión es que según se ha pasado se ha vuelto muy volátil van vale y esto es así siempre empiezan los miedos empiezan los los que recojo beneficios los que sigo a delante entonces pues bueno pues se ha puesto un poquito un poquito volátil no pasa absolutamente nada es totalmente normal voy a cerrar el disco porque si no madre del amor hermoso jesús voy a cerrar aquí no paramos no paramos eso está bien la comunidad activa vale jamás será vencido está ahí todo el mundo que si sube que si baja que si hago aquí que si hago allá que si haga un futuro que sea un modo de mía está el canal que hecha que hecha chispas que hecha chispas y además hoy tenemos webina para los alumnos así que dentro de un rato nos veremos bueno vamos a quitar el triangulito lo dejamos que hacemos fijaros vale que aquí lo que tenemos esta línea roja esta línea máximos contra esta línea de mínimos después de momento tenemos un canal paralelo que se puede estar forjando eso junto una posible cuella es un dibujo un poco que bueno puede que se cumpla puede que no de momento que es lo que ha hecho vale si nos fijamos en cuatro horas que es como la es como la tiro vale por este apoyo el apoyo de abajo apoyo 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 la ha perdido y ahora la línea de tendencia inclusive la que va por las por las mechas le está haciendo de resistencia eso puede darnos un indicativo de en cuatro horas pues seguiremos bajando sería lo ideal aquí perderlo y hacer un retroceso hacia donde hacia donde es lo que queremos saber todos incluido mister bien pues fijaros si hacemos una pequeña medición de lo que ha sido el máximo podríamos tener lo que hablamos vale un retroceso a la zona de 57 así algo de pronto de lo que es todo el movimiento de este movimiento si no vamos a punto más profundo vale persona va este profundo este punto de aquí abajo no me interesa a mí no me interesa el último impulso vale este último impulso inclusive si nos vamos a cuando empezamos de verdad el movimiento que está aquí vale nos está indicando a la zona de 57 clavadita ya un poquito por debajo de este soporte estaría bien si estaría genial pero claro vamos a ponernos en cuatro horas que nos dice cuatro horas pues que el impulso en cuatro horas era otro el diario está muy bien pero en cuatro horas que es un poquito los movimientos también me van digamos gustando más vale pues desde este punto que atravesamos la línea de tendencia y ya fue el que atravesó esta resistencia que teníamos previa a pasar el del 10 high pues quizás nos dé un indicativo de 60 mil 658 cosa bastante bastante interesante ya empieza a ponerse la cosa donde debe y ahora bien y el último impulso que hubo que vino desde aquí vale desde este punto una vez pasado este máximo anterior vale tenemos a esta subida con una caída y a partir de ahí para arriba vale ese impulso nos indica que justo donde hemos parado es un 0 38 vale interesantísimo vale pues ahí que esto hay que ir midiéndolo cogerlo también con puntitas vale porque justo justo casualidad para hoy ha empezado a rebotar pero era una zona de posible parada vale y bueno pues efectivamente lo ha hecho quiere decir esto que se puede ir para arriba no quiere decir esto que se puede ir para abajo tampoco quiere decir esto de momento que ha parado hay que no sabemos más el volumen nos tenemos que fijar en el rey vale llevamos una hora y 20 minutos de esta vela de cuatro horas de momento el volumen bueno pues no está mal podría estar un poquito mejor pero no está mal los volúmenes han sido bastante buenos y vamos a ver lo mejor aquí vale y bueno para mí personalmente lo ideal ya sabéis que es el dibujo que tengo preparado ya desde hace tiempo este tipo que estamos siguiendo a ver si se cumple es lo que decimos siempre a partir de aquí donde narices puedo comprar pues si yo por ejemplo por ejemplo vale un pequeño ejemplo simple yo supongo que he puesto una una compra aquí por casualidad yo como está la compra aquí y he comprado 100 euros ya pongo una aquí al este otro trabajo caída la parte abajo del tb2 que pongo 200 yo tengo 300 euros sí vale pero mi media sin embargo estaría aquí en 60 mil 500 con una compra aquí y ahora vale ahora si hace la caída madre la que queremos la que buscamos la que deseamos que es más o menos hasta esta zona vale tendría que buscar un punto y medir exactamente algo interesante como como pudiera ser pues desde todo este movimiento puede ser un golden pocket si yo mido un golden pocket del 50 y esto tenemos aquí una zona intermedia que además lo teníamos marcado ya lo teníamos marcado entonces nuestro soporte natural aquí podría poner otros 300 que significaría eso que con 600 euros o con 60 lo mismo me da que me da lo mismo o dólares o chirlas no me importa vale tengo una compra aquí y otra mi media está aquí en 60 mil 500 ahora bien si yo tengo aquí 300 y aquí compro otros 300 mi media donde estará pues más o menos en esta zona en la zona de 57 que quiere decir esto que cuando rebote pues puede ser bastante interesante a partir de ahí ya cada uno que haga lo que quiera cada uno tiene estrategia hay gente que me dé tres compras pues en vez de hacer una aquí otra aquí otra aquí y otra aquí pero ya ampliar cuatro para que tu media sea buena pues bueno paciencia puede ser también efectivamente vale ya sé es que yo soy más de tercios hay gente que más de cuartos pues yo os digo cositas a partir de ella cada uno que haga lo que quiera vale ahora paciencia ahora hay que esperar simplemente para saber si esto realmente fijaros lo que ha pasado vale es una falsa salida que parece que es puede serlo perfectamente vale quiere decir esto que es mala no 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 simplemente lo que decíamos subir un poquito por encima del tp2 vale iros a vídeos a tres atrás subir un poquito por encima del tp2 por esta zona consolidar un poquito con alguna posible bajada vale posible no lo que buscamos en la bajada porque estamos buscando la onda 4 vale si esto es correcto 1 2 3 4 y busco la onda 4 aquí es donde está mi chicha de verdad o sea una paciencia eso quiere decir perdón que por el camino yo no puedo hacer operaciones en cuatro horas o en una hora que me puedan ser ventajosa decir si yo tengo esta entrada y la la venda depende ahora como nos podamos tirar líneas hay una zona ventajosa oye porque no yo voy jugando yo hay que soy de la opinión de que hay que aprovecharlo todo pero vamos vamos a suponer que has comprado en 62.250 perdón otra vez pues aproximadamente yo que sé un 234 incluso un 5% puede llegar a sacar por la línea de tendencia que puede venir aquí pero ya cada uno que lo haga como le dé la gana vale uy perdón no lo voy a cortar ya lo siento no tengo tiempo para poder cortarlo tengo clase para con los alumnos entonces imposible ahora paciencia hay que esperar hay que ver hasta donde toma el cáliz fijaros muy bien primero que hemos roto ya definitivamente lo podemos volver a retomar si nos quedan dos horas 38 minutos para que esto volviese a entrar en su sitio pero ya tendríamos un apoyo diferente vale ya habría cambiado el esquema estoy empezaría a ser otra cosa puede tirar hacia arriba todavía sí puntos de entrada también ir fijándose cómo se va desgastando el r6 fijaros como a en esta zona histórica una hora ya ya los que uno dos tres cuatro veces en la misma zona a medida que ha ido subiendo para probar ha tocado ahí ha tocado ahí anteriormente ya no pero estas últimas cuatro veces con un doble suelo aquí pim pam este y este son clavaditas entonces puede ser que desde aquí efectivamente pueda rebotar que no es así pues esto te hará un poquito más abajo un poquito un par de rebotes para aquí y para arriba ya veremos a ver cómo es no lo sé no lo sé ni lo sabe nadie lo tenemos que ir observando que puede ser una caída más en una hora y una pequeña caída más todavía en cuatro porque aquí rebotó a que es una zona histórica entre entre intermedia a no ser que se nos venga estaba inferior vale 1 2 3 4 vale es bastante importante también tenerlas en cuenta nada más es vigilar las y estar ahí no todo el día delante de la pantalla vale porque no hace falta para eso están las alertas yo me puedo poner una alerta donde me dé la gana yo me vengo aquí me pongo en esta línea y digo yo lo quiero aquí por me vengo aquí a la izquierda pues yo lo tengo a la izquierda y en el más vale digo que me ponga una alerta para rsi en 49 30 pam y cuando llegue me salta la alerta ya está entonces aprender a utilizar las alertas y no estar todo el día viendo la pantalla porque ya digo que eso es cosa mala muy mala lo dice uno que es ha sido adicto a estas cosas pero bueno a mí me gustaría y todavía no lo podemos saber es pronto primero era pronto todavía para confirmar la rotura porque no había pasado nada no se había confirmado de momento la vela diaria realmente lo que está haciendo es abrazar a la vela anterior cosa que ya sabéis que no es muy positivo tampoco es que sea un indicativo 100% de que se vaya para abajo pero ya sabemos que un 80 por ciento de las veces que la vela del día atraviesa más ambos por lo que e hoy en la está en la está que está subiendo todavía quedan dos horas y media está subiendo no mucho un 0 81 pero está muy bien para ser el nasdaq cuidado porque fijaros que las velitas del nasdaq son del 0 62 del 0 0 3 de 0 91 entonces que hoy esté subiendo un 0 de hecho es significativo después de la caída de ayer nueva york también está subiendo un poquitito pero lleva varios días subiendo marcando máximo histórico otra vez lo marcó ayer y lo está marcando hoy el s p500 está plano vale realmente por favor la que tengo en la garganta no se volvió un par de días o tres con la garganta bastante chunga lleva un montón de días siete días de su vida y está un poquito plano ahí diciendo me como el máximo no me lo como jesús voy a tener que cortar a madre mía buen volumen muy sostenido hoy le quedan tres horas y media va a tener más volumen que los días anteriores creo yo pero bueno no está mal no está mal la cosa lo que decíamos recordar hace tiempo ya que llegamos pero que perdía la media de 100 hacia el todo por aquí y luego subía igual que ha hecho en periodos anteriores vale esto es totalmente visa que lo tenemos en movimiento este mismo movimiento aquí está un poquito más en sancho en días pero es que es igual no hay más a partir de ahí para arriba y sigue subiendo depende de cómo vaya la cosa económicamente con lo que está cayendo pero como están imprimiendo tantos billetes pues hay que dar una falsa sensación de caída puede ser que haga un doble techo empieza a caer y hago otro canal diferente sí pero sólo ya lo veremos de momento vamos a quedarnos con lo positivo que creo que lo que nos hace falta técnicamente perfecto ethereum vale lo está haciendo muy 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 bien no quiero verlo aquí donde quiero ver yo tereo aquí aquí pues que tengo como tengo diferentes aquí vale que ha hecho máximo anterior veis tp3 ha llegado perfectamente hizo el tp1 vale con este máximo se apoyó en él llegó al tp2 se apoyó en el tp1 lo pasó el tp2 otra vez ha ido al tp3 que es lo normal que se venga tp2 y se apoye podría llegar vale pero está bastante bastante fuerte yo creo que los 3700 es una zona bastante interesante porque 3700 es interesante pues vamos a verlo vale lo hablábamos hace un momento en el vip hace un ratín vamos a ponerlo aquí o hacerle doble clic le vamos a marcar en coordenadas 3700 3700 por redondear vale no es exacto pero fijaros como pues aquí tenemos un máximo aquí también y aquí se ha apoyado y ha tirado hacia arriba entonces creo que es una zona que en un momento dado de retroceso tenemos un piquito aquí entre 1964 tenemos otro piquito aquí en 4041 pero donde realmente se ha aprobado se ha aprobado como resistencia una vez como resistencia otra vez y ya como soporte otra vez es esa zona si lo ponemos en cuatro horas evidentemente veremos el toque veremos esta zona no llegó evidentemente no es una zona exacta aquí fue de resistencia inclusive aquí es como hizo de apoyo pues entonces esa zona es muy buena para trabajar con ella y bueno pues tomando por lo menos como zona de seguridad a partir de ahí ya veremos vale está muy bien sí vamos a fijarnos vamos a fijarnos la carrera que lleva si pega un tironcillo más consolida aquí aquí se desgasta un pelín y luego pega otro tirón que va a pasar pues que se nos va a ir a 5000 al entonces estaros atentos con que sería el tp4 vale más o menos estaría en esa zona cinco mil cinco mil cien está lo que sería un tp4 en este caso entonces creo que está bastante bastante interesante como para tomarle bastante atención a etéreo el resto vamos con los pares contra el dólar para esto que es compound están todos sufriendo un poquito porque claro si bitcoin baja atentos vale los shorts de bitcoin que están haciendo pues bajar entonces si los shorts bajan tanto posiblemente pueda tener bitcoin un rebote entonces se está bajando a mínimos vale esas más que claro aquí mínimos 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 entonces mínimos mínimos de mayo del 21 mínimos aquí otra vez de aquí qué pasa que suelen rebotar también por eso la cosa está un poco rara está también tan rara porque si también tenemos los cortos en mínimos y cada vez que llega mínimos ha hecho cosas también peculiares en algún momento es bueno en principio vale que estén en mínimos pero de forma instantánea porque si le da por llegar al mínimo y de repente hacer esto vale que pasó entre el 7 de septiembre del 21 y el 24 de septiembre del 21 pues vamos a verlo pues vamos al 7 7 de septiembre del 21 aquí y el 24 de septiembre del 21 aquí 18 19 20 21 22 23 24 aquí hizo este camino para abajo intentó rebotar y adiós entonces significa que va a haber puede haber un poquito de meneíto el meneíto vale vamos a ver qué tal se porta yo es yo preferiría que haya meneíto que caigamos que hagamos lo que no lo que supone que debemos hacer sino lo que en este momento para el mercado no hablamos siempre de ese gran hermano que le convene ahora mismo al gran al mercado reposar un poco hacer la digestión de todo lo que ha comido y y consolidar la zona o bien haciendo la caída de la de esta 4 o consolidando en la zona y bajando despacito con una caída que al final sea un poquito más brusca para rebotar con fuerza no sé cómo será yo creo que no no lo sabe nadie hemos subido a una zona de sobrecompra pues ya está bueno seguimos con con las sal coins ya salen los shorts a mínimo histórico pero cuidado porque ahí vienen los rebotes y fijar eso es que se ha vuelto a disparar hoy y al final se han ido para abajo caché en 10 y yo no los he vendido la pasada de 08 para arriba es que si no no vale la pena yo prefiero guardarlos y ya y ya volverán si esto es como todo cuando puede el siguiente rebote bitcoin que lo va a pegar que no quepa la menor duda tarde o temprano no sigamos para arriba que tenemos en ganadores por cierto porque había para el criterio un buen criterio una rsr bet muy bien llamas bet esta pedida esta vida sergio ha dicho bet y este ha dicho venga vale si pete que mola que me tiene un poco negra pues vale negra de mala leche que está subiendo como un 12 por ciento no ha estado muy bien lo que no sé en qué momento del día a ver vamos a verlo en cuatro horas pues hace un rato ha estado bastante bien no sé si tenías que vender si no tenías que vender si te tiene mala leche entiendo que lo que quieres es salirte pero lo que no sé es claro lo que no sé es cuando has entrado esa es la historia de bet que no sé no sé la entrada si eso me lo decís pues a lo mejor podemos dar numeritos dar numeritos un poquito más guays bueno pues puede que estamos haciendo aquí una cuñita y después de hacer el tonto se caiga pero para eso tiene que tiene que llegar un poco más arriba porque los cuerpos están más cerca los cuerpos cada vez están más lejos veis del toque lo voy a decir que aquí también hay un poco de desgaste o propago que ha querido correr mucho porque es que la verdad que había querido correr mucho bueno vamos a ver de qué forma lo hacen luego a ver después de una cuña así si realmente se al final se confirma que es una cuña de este tipo puede hacer una caída pequeñita y seguir o luego caer no hace una caída otra gordota gordota de momento de momento que siga hacia arriba vamos a ver el resto del mercado ven igual que todas depende y depende mucho de lo que haga bitcoin preguntaba esta mañana también si se pueden desligar sobre todo por cada no no alguien preguntaba por cada no que se podía desligar no no se puede desligar de forma puntual se puede desligar porque haya un alcance son y de repente por bueno pues se van y ya está pero la dominancia bitcoin es tan grande que no se desligan de lo que digo y nada pues maneiras vamos que nos quepa la menor duda empiezan algunas al coins a subir siguen subiendo solar ha también estado haciendo de las suyas un poquito hoy se ha desinflado a última hora pues pero bueno claramente claramente ha ido atacar el máximo anterior con lo cual creo creo que todavía puede haber un movimiento antes de la caída y esto simplemente puede ser un reposo el reposo del guerrero que que se le dice no y que bitcoin haga pues lo mismo pues aquí hizo algunos días de reposo vamos a ver cómo termina la vela del día puede ser que en vez de uno sean dos días y no pasaría absolutamente nada es decir fijaros aquí a esta esta zona le gustó a alguien no fue bonito y luego tiro para arriba aquí veis como de cómo corregir y luego enseguida tiró para arriba consolidó bien en toda la zona entonces ahora lo que tenga hacer es reposar un poco consolidar bien un poquito más arriba un poquito más abajo con algún micro susto igual que veis que aquí en toda la consolidación hubo este susto para venir a la línea de tendencia y ésta nos ha ayudado bastante a generar una línea de tendencia entonces después de toda esta subida si ahora mismo empieza a arquearse un poco y luego al final cae no pasaría absolutamente nada sería totalmente sano sería genial aprovechar otras oportunidades que no estén dando las altcoins y el propio bitcoin porque el bitcoin no es que no esto no es una caída que caiga recto sea decir yo caigo aquí compro aquí vendo aquí caigo aquí compro aquí vendo aquí la línea de tendencia ya no vendo aquí ya vendo el siguiente objetivo donde donde sea ya tenemos ahí varios marcados entonces las altcoins en ese aspecto están bastante bien en cuanto a ver bueno pues después eso ya lo que he comentado es que ahora tiene mi dependencia está muy bien porque ha pasado la media de 200 y ahora lo ideal sería es que se fuese a por el máximo anterior como poco vale que se viene este cierre que casi casi lo ha conseguido pero su batalla está en los 0 15 y es posible que llegue de momento romina decía luna y dot vale pues vamos a ponerlas por orden alfabético porque si no me pierdo dos que está más cerca vamos a verla está escalando muy bien hoy no está perdiendo fijaros como bitcoin sí que está abrazando la vela anterior pero sin embargo las altcoins no están abrazando la delantera y siempre están como bueno pues una paraíña después de esta subida esto realmente es una bandera vale no muestra esto vale esto que hay aquí es una bandera o sea punto además lo normal que una bandera de toros pues rompa hacia arriba a partir de ahí objetivo que pueda tener todo pues lo tenemos claro máximo anterior si es que la guerra en la que están no están en otra tiene margen de sobra pues tiene margen de sobra para poder hacerlo como estaba en cuatro horas pues en cuatro horas estaba un poquito gastado cuando empezó la bandera y las banderas son para eso para generar aquí un mini mi tirachinas mi tirachinas lo hecho para atrás y bing y luego salgo disparado entonces muchas veces hay dicen es que aquí está bajando el rs y está subiendo el precio eso es bueno no bueno depende depende en el momento en el que en el que nos encontremos y depende veis como llegó al 50% y enseguida rebotó pues en esa en esa vaina está no como decían algunos en esa vaina está pues aquí tenemos un mínimo mínimo ascendente mínimo ascendente de aquí tira yo creo que va a tirar hacia arriba vamos a ver vamos a ver pero bueno tener en cuenta esas cosas entonces su objetivo ahora mismo es él el máximo anterior no hay otro por debajo soportes pues soportes lo tenemos claramente aquí en 37 40 sería el primer soporte interesante que tiene tiene este toque aquí tiene este toque aquí con lo cual es zona de soporte vamos a marcarlo ahí tenemos un soporte soporte venga luna vamos a por luna 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 está un poquito diferente pero veis no está marcando un punto rojo el olinguan sabéis que si está alcista la línea nitro no cogemos ese cruce rojo es que aquí hizo cruce rojo no se cogió de hecho ha sido falso ya se ha dado la vuelta y nuevamente vemos que la vela del día no está abrazando a ésta como si lo está haciendo la de bitcoin ya más light que lo está haciendo con ya con solvencia vamos a esperar el cierre del día de momento en teoría debería de soportarse donde está aproximadamente un poquito más abajo a 38 90 que está la línea la m a la m a la de la media móvil no la de más perdón la de más 20 y si no a la de 50 a la m a de 50 vale es posible soporte que perdí es que si pierde esta zona su soporte lo tiene aquí lo tienen 25 25 aproximadamente que puede ser que la media de 100 haga de soporte porque además aquí tenemos un toque otro toque otro toque y ahora mismo está en esa zona la medición también vale si necesita de bajar a la zona 25 pero dicho esto es mínimo anterior está en 35 está bastante abajo o sea tienen margen más que de sobra está haciendo un muy buen día a pesar de que éste sea negativo con la que ha caído bastante bien o sea que está aguantando bien así que bueno objetivo lo tenemos claro a los 47 48 más o menos máximo además esther atom atom igual está bajando un 3 y pico está bajando menos vale menos que sea es bastante resistente a estas cosas porque va a su rollo de momento ha llegado a la media de 50 y empezó a rebotar interesante el cierre vale por encima de la ema 20 es decir tal y como está ahora sería bastante bastante decente a pesar de que abrace la vela del día anterior sería bastante decente y más con la que está cayendo si al final hace una vela martillo ahí pues pues incluso mejor y que luego la nitro que le está haciendo de la misma de resistencia pues tiene para dar ya podamos tiene estos tierras aquí que serían ideales empezar a superar el primer objetivo lo tienen 38 80 esta zona de aquí y luego ya pues a por los máximos no hay más para eso lo que tiene a tom pero pero hay que tener en cuenta que la subida que ha tenido ha tomado ha sido muy parabólica ha sido muy potente ha tenido algún par de recortes vale este este y este y yo es este con muchas veces nos el primero después de una gran subida nos indica a donde donde podemos caer igual que de una gran subida el primero nos indicó dónde cayó este vale lo veis 1 y 2 en la siguiente gran subida cayó y nos ha indicado dónde cae lo demás y a partir de ahí se recupera esto suele es algo muchas veces son signos aparte es una zona en la que tiene un soporte antiguo ya vale desde abril mayo aquí hizo esta zona grandísima este rango que fue genial lo que es todo en la opción de mercado ese famoso wake of y acumuló objetivo y finalidad de esta acumulación entonces ahora está acumulando también es aquí aunque haya caído o subido caído subido está acumulando en toda esta zona llegan al punto en el que rompa porque toda esa acumulación tiene un objetivo que es pan irse para arriba rené me había pedido algo en el otro día y se me pasó pero ves me acuerdo más que nada porque apuntó las cosas sino memoria memoria con la cantidad de cosas que tengo en la cabeza imposible pero bueno me ha acordado yo sabía que rené me había pedido entonces algo gran para la que está cayendo hoy igual está haciendo un día espléndido porque 0 99 muy bueno vamos a ver vamos a ver de qué forma es capaz de solventar lo de momento está en una zona de soporte que ha ido una vez ha caído aquí y está rebotando y claro que ha pasado que cuando estaba rebotando fuerte pues el mercado empezaba a darse un poquito la vuelta la medida de 50 es su batalla más tiene una confluencia de medias con la línea nitro con la ema 20 y con la media de 50 que justo le están ahí de resistencia sería lo ideal intentar cerrar por encima que no puede no pasa nada a ver si un tema ya ni pasado es capaz de superarla una vez superadas pues ya tenemos la zona de 2 de toda esta zona de estos cierre de aquí que va bastante bien con el objetivo claramente igual de los máximos anteriores por abajo tenemos en 153 este soporte que tocó una vez y dos veces ha sido un soporte bastante sólido porque más ha rebotado bastante cada cada rebote de estos pues se ha ido un 34% y en el siguiente aproximadamente un poquito más pero aproximadamente lo mismo otro 35% con lo cual los tenemos que dar como soportes bastante bastante válidos vale a partir de ahí en la zona en la que estamos fijados 1 2 y 3 se ha apoyado un poquito más abajo en estos dos ahora se apoya un poquito más arriba una vez y otra vez le toca y se hace arriba eso es lo que le toca otra cosa es que lo haga otra vez que necesite por la circunstancia de mercado bajar coger un poquito de dinerito y luego volver al ataque no es lo que hay y luego teníamos también sergio que había puesto y otras hay otras las señoras y otras 1 1 y medio por ciento pues igual que en el caso de algorán muy bien para la que está cayendo hay otras que no están también como los libres y gates un 11 80 por ciento que cabrón bien abajo ha caído creo que es el efecto al coin es decir bitcoin empieza a caer las al coins al principio todas todas se van al carajo vale el mercado se va al carajo con bitcoin pero una vez que bitcoin ya se confirma que empieza a descender o que se estabiliza en una zona las al coins empiezan a ganarle un poquito de terreno porque porque el dinero sale de bitcoin hay que meterlo en algún sitio o sea no es porque haya un ciclo misterioso que diga que hay que hacer no 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 es decir bitcoin empieza a caer por cualquier motivo vale que sea en este caso pues las bolsas el tema de la joya inmobiliaria china etcétera etcétera afecta claro que afecta entonces bueno el dinero sale de bitcoin pero los inversores quieren sacarle parte de algo que pasa cuando el dinero sale de bitcoin su dominio en siempre que hace empieza a caer bitcoin baja y la dominancia baja bitcoin baja y la dominancia baja las al coins están laterales bitcoin baja y el precio es lateral las algo y suben si baja la dominancia dicen pero sube el precio las al coins sube muy rápido entonces estamos entre este y este estamos en estas cosas entonces aunque las al coins veis que han bajado no han abrazado el anterior más o menos se han mantenido y bastante fuertes muchas de ellas a pesar de la que ha caído si bitcoin ha bajado un 5 un 6 un y ellas han bajado un 1 y pico un 2 tras eso está muy bien eso que dice que ellas lateralizan que mientras bitcoin baja ellas lateralizan con lo cual al final que va a pasar que si esto se sigue cumpliendo papá para subir van a subir van a pasar de este estado a este estado y eso es lo que estamos buscando que luego de este estado ya dijo insuba también y su y las alps y tu demonos todo júpiter saturno donde sea vale entonces eso es un poquito es un poquito la idea y otra que es una gran sufridora vale pues muchas veces va por detrás ahora tiene una batalla tremenda con la medida de 200 porque pero porque la ha perdido mis aquí la perdió ya está intentando atacarla ya la da un toque al segundo toque tenemos un día un poquito rojo pues a ver si al tercero y se va por la de 50 mil perdones no puedo hablar tanto voy a cortar vídeo y poca leche más bueno esto es respecto a y otra primer objetivo 145 soporte por debajo ya tenemos la línea marcada en 117 está ahí queriendo queriendo de momento mínimo 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 mínimos ascendentes máximos 1 y 2 ascendente siguiente máximo ascendente pues oye uno y medio a ver si cumple bien pues vamos a terminar con bitcoin que de momento sigue haciéndonos nuestra vela con lo contento que estaba yo que si vaya a todo de mundo los temas contentos y para ahí y nos da la oportunidad que tengamos unas vacaciones de bitcoin de alguna algo y nos diga oye estoy aquí esas que tenemos por ahí esas a ver si hacen algo que al final se han sentido todo sobre todo contra el dólar pero así que bueno tener mucha paciencia ahora es cuando de verdad de verdad se ve la paciencia sobre toda la hora de entrar hoy que me queda fuera y que me quedo fuera y siempre digo lo de siempre el fomo te vacía el bolsillo pero el food te corta el pescuezo entonces piano piano paciencia ir esperando puntos que sean interesantes hacer vuestras mediciones y si no repasar el vídeo o vídeos anteriores todo todo el complejo tramado de líneas que tenemos aquí incluso de todo este este está bastante interesante y bueno ir tomando decisiones pero decisiones de verdad no corráis no corráis porque cuando igual que cuando algo sube puede subir más de lo que creemos por eso tenemos máximo anterior y al final lo ha pasado de golpe sin pararse en zonas que yo por lo menos quería que se tenía que parar primero aquí apenas se paró y ha seguido esto es teniendo en cuenta además que estos cuatro horas ha sido ha sido rapidísimo aquí sin embargo si lo hizo si cumplió he conseguido un poquito más pero luego ha sido raro y veloz bien venir a apoyarse al tp2 eso sería el primer punto importante pero necesitamos el tiempo y todo que esto se empieza a recuperar bastante más pero dicho esto en cualquier momento en cualquier momento vale porque el mercado está loco hay volatilidad ya lo dije el momento que llegamos a loten hay hay volatilidad porque porque la hay ya está unos compran otros quieren vender ya ha llegado mi objetivo vendo otros hay una lucha importante entre fondos que están metiendo bitcoin pues todo esto se traduce bastante el mercado y el nerviosismo de la gente y encima que los mercados tradicionales no están acompañando demasiado a la última hora parece un poco pero no está muy bonito si hay miedo del mercado tradicional que es más estable como no va a haber miedo aquí vale entonces bueno vigilarlo muy de cerca vamos a ver si tenemos unas buenas pescas echar la caña dejar las compras puestas y si tenéis algo comprado dejar las ventas puestas antes de iros a dormir así mañana despertáis se han hecho y decís guau he ganado dinero durmiendo y eso es lo mejor que existe así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe que la paciencia os acompañe